¡Suscríbete al canal! No hay cambios significativos dentro del ranqueo, uno que otro movimiento para estabilizar lo que viene siendo la semana a semana, pero ayúdenme a verificar que fue lo bueno de esta temporada en esta semana. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 más formal, de hecho, una amenaza formal en toda regla para la relación, se fueron a la joda, eso me agrada, y sobre todo estando en la joda, presentaron desenvolvimiento muy bueno entre los persdragonistas de este capítulo, la chantajista y Red Gelato, buen capítulo, muy muy bueno, solo por ese arco, por ese punto argumental se queda ahí, y si le tenemos que agregar algo más, lo cómico que fue la ida a estudiar, wey, en fin, capítulo muy completo con dos spots importantes y llamativos, así se hace una adaptación de anime que tiene dos arcos en una misma esencia, dame diversión bueno, 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 esto es todo por esta oportunidad, espero que les haya gustado el video, si les discute, denle like, comenta, comparte, general temporada llamativa, y esta semana se lucieron sobre todo Kuiwa Seikai, y tengo que reconocer que Atome Game, ay dios, está muy bien a pesar de esa animación culera, que malo, que malo que hayan diseñado eso, por favor, denme los blurry ya, suéltanme el, quiero ver uno, wey otro video, nos veremos pronto, por el último, hay que si no, 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 no.